Mi nombre es Yamides Valencia Ortiz, tengo 53 años, nací en el corregimiento de Chimila, municipio del Copey, departamento del Cesar. Como representante de la Fundación Senderos del País Reconciliación, le apostamos a tener un país lleno de amor y de confianza, pero sobre todo de tolerancia. A comienzos del 79, pues ya surgieron los grupos armados al margen de la ley aquí en el corregimiento. Mi mamá me dijo que tenía que irme de acá, salí de aquí pues en un carro lechero, a mí me hicieron como un puestecito y me fui camuflada ahí. Inclusive yo casi que me ahogo porque yo no tenía casi ni para respirar, pero ya de ahí pues ya me montaron en un bus y fui a dar a Valledupar. Quería volver acá nuevamente a ver qué era lo que estaba pasando, investigar el tema de mi padre que un día se fue y más nunca volvió, pues él era guitarrista de aquí del pueblo, pues nunca más volvimos a tener razón de él. Se me abrieron puertas con varias compañeras, estudié en varios institutos, nos íbamos a dictar charlas en varios espacios de enfoque de género, de la violencia que se crea en las comunidades. ¿Cuál era esa importancia de ellos que así hubiera masacres? Para ellos era importante que hubieran esas masacres y sobre todo quería saber si alguno de ellos tenía información de pronto de mi padre. El primer día les juro que salí corriendo. Llegué y cuando vi a uno de los cabecillas de ellos, yo le dije a mi compañera que yo no podía estar mirando a esa gente después que yo había visto con tantas cosas que habían sucedido. Ella me calmó y me dijo que no, que tenía que hacerlo porque era una forma de resarcir esa manera de hacerle una apuesta a que ellos podían dejar las armas. Nos calificaron de guerrillera y yo quería saber muchas verdades en torno a mi corregimiento, el por qué habían hecho tanta maldad aquí. Ahí fue cuando comencé a comprender que también ellos eran otras personas que también les había dolido la guerra. Sé que algún día encontraremos esa tranquilidad, esa paz que deseamos, que sé que voy a encontrar a mi papá, que ellos van a encontrar a sus familiares también. Vamos a tener la satisfacción de que ya esta guerra pase, que vivamos tranquilos, así como un día fuimos acá felices. A mí en la Escuela de Paz, que es la que nos ha fortalecido últimamente, cuando yo llegué al espacio, todos los compañeros eran muy apáticos. Entonces todos decían, ah no, pero es que yo soy de la izquierda y de este gobierno nuevo que vienen y no dejaban a uno hablar. Pero terminando ese módulo, ya los compañeros, a partir de ese fortalecimiento y conocimiento, fueron confluyendo y fueron aceptando que la Escuela de Paz no era para juzgar, para justificar, para señalar a aquel actor que había hecho algo malo. No, la Escuela de Paz era para poder comprender que teníamos que respetarnos las diferencias, así tuviéramos diferentes actores. Tenemos que agradecerle mucho al PNUD y a la Embajada de Noruega. ¿Por qué? Porque han sido unos mecanismos que aquí nosotros no teníamos. Cuando nosotros no tenemos paz en el corazón, no podemos decirle al compañero, al vecino, al amigo que tenemos paz. Porque es que en este mundo vinimos hoy a construir, no a destruir. No podemos negarnos que hay oportunidades y que hay que darle oportunidades también a esa persona, el cual hizo tanto daño. ¡Gracias!